¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Armas de destrucción masiva y una cantidad de montajes de estos laboratorios de guerra psicológica, de guerra política, para justificar ante la opinión pública norteamericana, en primer lugar, y la opinión pública mundial, la invasión y la masacre que ha sido objeto del pueblo de Irán. Ya, inclusive, este elemento es reconocido por el propio Yorbus, de manera cínica, hace apenas una semana. Son los mismos movimientos, los únicos que han utilizado los vuelos internacionales para cometer ilegalidades al mejor estilo de Adolfo Hitler, es la propia Administración Bush, que del año 2001 al año 2005 secuestró gente en el mundo entero, y las llevó secuestradas de manera ilegal a bases clandestinas en distintos países de Europa, ya eso se conoce, y a Guantánamo. Y ahí los tienen secuestrados todavía. ¿Cuánta gente habrán asesinado? ¿Cuánta gente habrán torturado? ¿Quién sabrá el destino de la gente que era capturada y torturada por estos grupos de la muerte, grupos secretos de la muerte, que dirigía la gente que está detrás de estas campañas? Venezuela es transparente entre el mundo. Transparente. Tenemos un vuelo exitoso comercial que une en una ruta sur-sur, une a Suramérica con lo que conocen como Medio Oriente, con el mundo árabe y el mundo persa. Un vuelo exitoso que ha permitido incrementar el intercambio comercial, legal, lícito, justo, que ha permitido incrementar el intercambio turístico. Ese vuelo es Caracas-Damasco, la ciudad más antigua que conoce la civilización, la humanidad, una ciudad hermosísima, pero además es el vuelo Damasco-Teirán, también una ciudad histórica. Y nosotros todos lo hacemos de cara al sol. Con Irán tenemos cooperación profunda para el desarrollo y para la paz. Deberían este diario de la derecha italiana darnos derecho a réplica, para decir la verdad de lo que son las relaciones entre Venezuela e Irán, de cómo estamos construyendo una fábrica de tractores, de cómo los tractores que estamos construyendo están produciendo alimentos para Venezuela, para Bolivia, para Honduras, para Nicaragua, para Cuba, los mismos tractores, de cómo estamos ya produciendo automóviles de gran calidad y muy baratos para la juventud y para, en términos generales, los ciudadanos de Venezuela y dentro de unos años para toda América Latina, de cómo estamos produciendo plantas de procesamiento de leche en polvo, de procesamiento de frutas, de procesamiento de alimentos, de fábricas de fábricas, o sea, de que es una relación para la paz, para el desarrollo industrial, para el intercambio tecnológico, para el intercambio científico. Acabamos de terminar, del 17 al 19, la gran feria comercial y económica Irán-Alba más Ecuador en Teherán. Extraordinario. Más de 86 empresarios de nuestros países, de América del Sur, del Caribe y de Centroamérica, fueron a Irán a hacer negocios, intercambios, inversiones conjuntas, a vender lo que producimos aquí, en nuestro continente, productos agropecuarios, productos industriales acabados, a intercambiar inversiones en tecnología para producir gas, petróleo, petroquímica. Esa es la relación nuestra con Irán y el vuelo comercial es muy exitoso y va a seguir, es más, se va a incrementar. Así que es un vuelo transparente para asuntos de paz, para vincular a nuestros países, para fortalecer el vínculo entre nuestros países y no como los vuelos que algún día tendrá que hacerse un juicio internacional para determinar quién ordenó los vuelos clandestinos que secuestraron, torturaron y asesinaron a centenares de ciudadanos del mundo y los desaparecieron. Señor, ¿y usted va a tener alguna medida concreta para contrarrestar eso? Teniendo en cuenta que si fuera verdad esta información, el gobierno venezolano estaría violando la normativa de las Naciones Unidas que prohíbe este tipo de traslado de este tipo de... La medida es decir la verdad. La medida es seguir actuando con la verdad. Al gobierno venezolano no lo acorrala nadie, nada menos titulares de una prensa de derecha que miente permanentemente y campañas internacionales. El gobierno venezolano es un gobierno de patriotas que actúa con la verdad y que no le tiene miedo ni a titulares de prensa ni se deja presionar por nadie, ni por nada. Llámese como se llame el organismo que trate de presionar a Venezuela. Solamente lo denunciamos a la opinión pública y confiamos en la solidaridad mundial porque hay suficientes movimientos internacionales de solidaridad. En la opinión pública internacional confiamos porque nuestra verdad es muy grande frente a las mentiras de una administración decadente que tiene como objetivo... ¿Qué tienen como objetivo? La enmienda constitucional. No es así porque saben que en nuestro país se ha activado una gran fuerza social y popular que está impulsando la enmienda para el primer trimestre del año 2009 y como seguramente ya estos factores internacionales tienen las mediciones de cuáles van a ser las corrientes de opinión y como el pueblo venezolano y las fuerzas que lidera el presidente Chávez nos dirigimos hacia una victoria contundente, amplia y grande en la enmienda constitucional ellos están creando las condiciones internacionales para tapar la gran victoria para tratar de empañar la gran victoria y para justificar cualquier maniobra en contra de nuestro país en el campo internacional o para justificar en el caso de que activaran eventos violentos con factores de la oposición, del oposicionismo dependiente venezolano para justificar y decir, bueno, ese es un país que es una dictadura el país terrorista, el país que protege lo peor en el mundo bueno, ahí está el pueblo levantándose. Es el viejo esquema el viejo esquema repetido una y mil veces y una y mil veces lo responderemos nosotros le saldremos al paso y responderemos y le pedimos a estos medios que nos den derecho a réplica en el mismo tamaño y de la misma forma que han sacado estas mentiras a la estampa de Roma al mundo de Madrid y al Washington Post de Washington vamos a ir a pedirle el derecho a réplica en el mismo nivel y si no, entonces publicaremos un aviso con la verdad de Venezuela a los sindicales, a los movimientos de mujeres juveniles a los partidos políticos y dirigentes políticos decentes que reaccionen frente a la mentira del mundo de España y sigamos derrotándolo porque hay que ver todas las campañas que ha habido contra Venezuela y nosotros podemos decir aquí con humildad pero con seguridad y fortaleza todas las campañas las hemos derrotado una por una de mentiras estas también las derrotaremos pero estamos en la obligación de denunciar que ha arrancado una campaña internacional dirigida por los restos del gobierno de George Bush en los principales medios de prensa de la derecha norteamericana y europea para rebotar en el mundo mentiras y falsedades de Venezuela tratar de vincularnos con sistemas electorales fraudulentos como el caso de Washington Post tratar de vincularnos con eventos terroristas y movimientos de violencia en el mundo como el caso del mundo de España y la estampa de Italia y tratar entonces de hacer una ensalada de mentiras para llenar de sombra la imagen de un país que vive en paz, con estabilidad que es uno de los más respetuosos que hay en el mundo del derecho internacional que ocupa un lugar especial en el afecto y el corazón del liderazgo nuevo que ha surgido en América Latina que viene de victoria en victoria nuestro gobierno, nuestro pueblo, nuestro presidente tanto en el campo nacional como en el campo del impulso de los nuevos proyectos internacionales de multilateralismo, multipolaridad de unión latinoamericana así que esta campaña nosotros la vamos a enfrentar y queríamos denunciarla en un primer nivel porque nos parece muy grave que en solo 48 horas ya en época de diciembre donde supuestamente deberían estar ellos como dicen disfrutando, bailando, comprando los regalos no la derecha internacional no está comprando ni regalitos ni bailando está conspirando contra Venezuela contra la estabilidad de los venezolanos son unos malvados a tiempo completo y nosotros tenemos que estar a tiempo completo defendiendo la verdad de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!